Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un maquillaje que es sencillo porque ya me habían reclamado muchísimo que haga maquillajes como que más usuables y les quería pues hacer este video como el día de pues en ese momento iba a salir y quería realizar un maquillaje rápido porque ustedes saben que cuando somos mamás a veces no nos alcanza mucho el tiempo para poder arreglarnos mucho así que yo quise hacerles un maquillaje bien sencillo comenzando desde cero como pueden ver estoy realizando lo que son mis cejas y vamos a estar haciendo este maquillaje lo más rápido posible y lo más fácil ok el día de hoy si estoy utilizando lentes de contacto ya que tiempo ya casi como que tiempito no estoy usando luego voy a utilizar un poquito de corrector como pueden ver utilizo un corrector que no sea tan claro o incluso pueden utilizar su base para que no se vea así como que una ceja super tatuada ni que se vean a kilómetros voy a estar ocupando este primer delur y vamos a estar aplicando más o menos una cierta cantidad no tanto tampoco y con nuestros deditos vamos a aplicar vamos a masajear y a la misma vez nos hacemos unos pequeños masajes y ahora nos vamos con la base estoy utilizando la wonder mate que es este delur este es en el tono 06 ya se me está acabando esta base pero si les recomiendo mucho a mi me gusta bastante porque yo soy de la piel grasa y me funciona bien la verdad chicas para que no me quejo ya ustedes han visto que en los videos en vivo que he realizado si se ve muy bonita la base ahora voy a estar ocupando esta esponjita que es de sara maldonado ya saben que para la marca de sara maldonado tienen los códigos de descuento cada uno chicas para cualquier país no se preocupen ok esta base como les digo me gusta bastante esta etapa lo suficiente y no es como que tan pesada no es como que tan pesada ahora voy a utilizar también un poco de corrector eso si yo si lo aplico chicas porque quiero verme como que no tan cansada ustedes saben como es este el día a día de las mamás entonces igual vamos a difuminarlo con la esponja luego voy a estar ocupando mi polvo translúcido de bisú es un maquillaje como que muy común chicas muy fácil la verdad que es lo que yo siempre casi hago cuando quiero salir porque la verdad pues me gusta así como que más sencillo no vamos a estar aplicando este polvito con la misma esponja nada más lo voy a sellar pero si ustedes gustan pueden aplicarlo con la brocha pero yo si les recomiendo que lo hagan con la misma esponjita y de esa manera como que a golpecitos vamos sellando muy bien el rostro vamos a hacer lo que es nuestro contorno y el rubor es el toronja y también utilicé un poquitito nada más para hacer contorno casi no utilizo mucho el contorno cuando voy a salir así cualquier fin de semana más utilizo el rubor las pestañas son chemo lashes y vamos a aplicar el pegamento por mientras mientras eso voy a estar utilizando este labial que es este del lure pero pueden utilizar cualquier labial de la marca de chemo lashes tienen código de descuento también chicas cada doble uno luego de poner las pestañas postizas vámonos con la máscara de pestañas en la línea del agua no apliqué nada para que se vea así nomás los ojos como que más naturales y apliqué dos máscaras de pestañas chicas pueden utilizar varias luego vamos a iluminar un poquito el rostro ya que el día de ese día estaba soleado estaba muy bonito así que aquí se ponen un poquito de glow encima de lápiz pueden pasar cualquier labial chicas para que se les haga más duradero el labial yo utilicé uno de huda beauty y bueno pues chicas ese ha sido mi look de hoy espero que les haya gustado yo les dejé en instagram la foto de este look así que nos vemos hasta la próxima y bueno nos vemos chicas espero que les haya gustado bye bye